Desde Cocharamba, con mucha fuerza, llega tu grupo, Zolix, tu nivel. Cuando yo quería besarte y abrazarte, cuando yo quería besarte y abrazarte, tú te hiciste a un lado, rechazándome a mí, tú te hiciste a un lado, rechazándome a mí. Ahora ya no pienso hablar más de ti. Ahora ya no pienso hablar más de ti, porque lastimaste a mi corazón, porque lastimaste a mi corazón. Ya no volveré a creer en tu amor, ya no volveré a pensar en tu amor. Ya no volveré a pensar en tu amor. Cuando yo quería besarte y abrazarte, cuando yo quería besarte y abrazarte, tú te hiciste a un lado, rechazándome a mí, tú te hiciste a un lado, rechazándome a mí. Ahora ya no pienso hablar más de ti, ahora ya no pienso hablar más de ti, porque lastimaste a mi corazón, porque lastimaste a mi corazón. Ya no volveré a creer en tu amor, ya no volveré a pensar en tu amor. Ya no volveré a creer en tu amor, ya no volveré a pensar en tu amor. Ya no volveré a creer en tu amor, ya no volveré a pensar en tu amor. Ya no volveré a creer 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 en tu amor. ¡Vamos!